Hola cinefilos, yo soy Carlos pero pueden llamarme Charles. Estamos creciendo en esta comunidad y yo particularmente me siento muy feliz de que ya sobrepasamos los 200 suscriptores. Quizás les parezcan pocos pero para mí cada uno de ellos son muy especiales, así que los invito a que se suscriban, a que se unan a esta comunidad y a que vean todos los vídeos del canal para que me ayuden a subir más contenido como este y que me dejen en los comentarios qué mejorarían de estos vídeos. Yo estaré leyendo todos y cada uno de sus comentarios. Sin más los invito a que vean el vídeo. El uruguayo Fede Álvarez es uno de mis cineastas favoritos. Si el cineasta argentino Andy Muschietti fue apadrinado por Guillermo del Toro en su ópera prima Mama, Fede Álvarez fue apadrinado por Sam Raimi, un viejo conocido del cine de terror. De hecho Álvarez debutó en el cine con el remake de la clásica cinta de terror Posesión Infernal, la cual se llevó varias palmas y hasta algunos valientes la consideraron una propuesta mejor que la original. Fede Álvarez fue contratado para esa película después de que los productores de Ghost House Pictures vieron su cortometraje de 5 minutos Ataque de Pánico, el cual en 2009 recibió millones de visitas en YouTube. Para 2016 y ya siendo un nombre conocido en el cine de terror, el uruguayo escribió y dirigió la cinta No Respires, un Ghost House Thriller que volvió a encantar a la crítica por convertir a una casa en el protagonista de una frenética película que refresca la clásica fórmula de la invasión doméstica. En No Respires el intruso acaba siendo la víctima y el uruguayo usa hábilmente el silencio y la quietud para crear suspenso. También en cada escena idea varias formas creativas de hacer que sus personajes luchan por sobrevivir. En el proceso llega a la lógica e incluso a coquetear con el absurdo, pero ni siquiera entonces la infalible máquina de generar tensión que ha diseñado deja de funcionar. Dos años después vendrían dos películas que recibieron críticas tibias por parte del público. La chica en la telaraña basada en la novela homónima de Levi Larkin. Protagonizada por Clay Ford, la cinta nos muestra la historia de la hacker Lisbeth Salander y el periodista Michael Blombeats, quienes se encuentran atrapados en una red de espías, ciberdelincuentes y funcionarios corruptos del gobierno. La segunda película es Caos el inicio de 2021, película de acción distópica basada en la trilogía de ciencia ficción Chase Whitley, adaptando su primer libro, The Knife of the Never Letting Go, de Padre Inés, publicado en 2008. Esta historia sigue a un joven, quien vive en un mundo distópico donde no hay mujeres y en el cual se pueden escuchar los pensamientos de los demás en un flujo de imágenes, palabras y sonidos llamados ruido. Cuando una mujer aterriza en el planeta, el joven debe ayudarle a escapar del peligro. Para el mismo año de 2021, Fede Álvarez regresó al inicio donde él comenzó, los remakes y en esta ocasión otro de los clásicos del cine de terror, La Masacre de Texas. Sin embargo, ahora el cineasta dejaría la dirección a Debbie Blue García para ocuparse de la producción y supervisión del guión. Se trata de una producción totalmente original de la plataforma Netflix y la novena entrega de la franquicia de La Masacre de Texas, siendo a su vez la segunda secuela alternativa de La Masacre de Texas original, estrenada en 1974 y dirigida por Toby Hooper. La entrega está protagonizada por Sarah Jarkin, Elsie Fisher, Mark Burkham, Alice Creech y Olwen Fourier. Esta nueva entrega se enfoca ahora en un Leatherface envejecido, una idea sumamente parecida a la de David Gordon Green con el regreso de la nueva trilogía de Halloween y Michael Myers. Han pasado 50 años después de los eventos de La Masacre de 1973. En 2023, Melody es una mujer que trabaja como productora de dinero de San Francisco, quien hará un viaje de negocios hacia Texas, donde será acompañada por su hermana Lila y sus amigos cercanos. Cuando el grupo va a las carreteras desiertas de Texas, deberán de buscar la manera de sobrevivir para no ser asesinados por un envejecido Leatherface. Algo interesante es que tendremos el regreso de la protagonista de la primera película original, Sally Hardesty, quien regresa para vengarse de la muerte de sus amigos. Y es que después del lanzamiento de Leatherface en el 2017, la compañía Lionsgate tenía planeado hacer un total de cinco secuelas futuras para la franquicia. Sin embargo, debido al tiempo en que la película tardó en lanzarse, el estudio perdió los derechos. Al año siguiente, en el 2018, Legendary adquirió los derechos de la franquicia con Fede Álvarez como productor, junto a Pat Kaisidi, Ian Henkel y Kim Henkel, quien coescribió la película original con Tobey Hooper. El dúo de cineastas Ryan y Andy Toghill fueron asignados inicialmente para dirigir esta entrega. Sin embargo, después de que el estudio presentó desacuerdos con lo que se filmó, se despidió ambos cineastas. Los dos fueron reemplazados por David Blue García y el metraje ya filmado por los hermanos no se utilizó, por lo que García comenzó nuevamente con el rodaje. De esta manera, el rodaje comenzó en agosto de 2020 en Bulgaria. Además, debido a que Leonsgate perdió los derechos de la franquicia y que posteriormente fue adquirido por Legendary Pictures, esta entrega se concibió como otro reinicio alternativa de la saga y por lo tanto no tiene ninguna conexión respecto a la cronología de la masacre de Texas 3D, estrenada en el 2013 y la precuela de 2017, Leatherface. En marzo de 2021, se reveló que Mark Burnham había sido escogido para interpretar a Leatherface, papel interpretado originalmente por Woodnar Hansen, mientras que Olwen Fure tomara el papel de Sally Hardesty, papel interpretado originalmente por Marilee Burns. Un mes después, Fede Álvarez anunció que la producción se había completado, al mismo tiempo que confirmó que la película se centraría en un Leatherface de mayor edad. El cineasta reveló que la producción adoptó un enfoque de la vieja escuela para la realización de la película, destacando lentes antiguos y efectos prácticos utilizados para la representación del gore del proyecto. En abril de 2021, la película se tituló oficialmente La Masacre de Texas. En un momento se creyó que el título había sido cambiado a La Masacre de Texas inicio, pero el guionista Chris Thomas Develin desmintió este hecho. Para mayo de 2021, se informó que después de las proyecciones de prueba, la reacción de la audiencia fue generalmente negativa. Sin embargo, para agosto, Fede Álvarez declaró que el puntaje general de la audiencia fue mayormente positivo, al tiempo que enfatizó que la película sigue siendo respetuosa con el legado de la primera película. En agosto de 2021, se anunció que Cole Stenson se desempeñará como el compositor de la banda senora de esta entrega. Este compositor ya ha trabajado en otras películas de renombre de terror, como Hereditary. Por su parte, David Blue García comentó que no habría censura en las secuencias violentas de la próxima cinta. De hecho, cuando se le preguntó al cineasta si había cortado algunas secuencias, García respondió, todo lo contrario, estaba constantemente tonificando. Cuando trabajas con Fede Álvarez como productor, que ha hecho películas muy, muy impactantes y sangrientas, es un maestro en eso. Recuerdo mi primer día en el set. Tuve que filmar una de las muertes de un personaje secundario y Fede me llamó al día siguiente. Había visto los libretos y me dijo, oye, qué gran trabajo con esa matanza, pero quiero que lo hagas de nuevo. Solo quiero que vayas un poco más allá, un poco más de sangre y luego, una vez que creas que tienes suficiente sangre, pon más. Esa fue mi dirección para el resto de la película. Hay que recordar que la primera versión de La Masacre de Texas se estrenó en 1974, con una introducción que daba la impresión de que se trataba de una historia real y que parte del material se había recuperado de la escena del crimen, por lo que no solo dejó uno que otro en shock, sino que se convirtió en una película de culto que definió el estilo de terror de la década. Con el paso de los años, nuevas funciones fueron apareciendo, incluyendo una con Jessica Biel, que mostraba a Leatherface como uno de los villanos más brutales, sangrientos, retorcidos y perturbadores de la historia. Pero nada como la original. Ahora, a casi 50 años del estreno de la primera película y con el boom de los remakes, reboots y secuelas como el caso de Scream y Ghostbusters, Netflix preparó esta nueva versión. La película original fue dirigida por uno de los grandes maestros del terror, Toby Hooper, y esta sigue a un grupo de amigos que se pierden en una carretera rural de Texas. Una vez ahí, se topan con una familia tan extraña que en lugar de ayudarlos, los lleva a convertirse en víctimas de un brutal asesino, el cual usa la piel de sus víctimas como máscara y comienza a matarlos uno a uno usando una sierra eléctrica. El asesino es Leatherface y de ese encuentro solo quedó una sobreviviente, llamada Sally, quien logró escapar de milagro pero terminó completamente traumatizada por lo que le sucedió. Sally ahora tendrá la oportunidad de vengarse y de detener al sádico asesino de una vez por todas. En la película de 1974, Sally y su hermano se embarcan en este viaje con sus amigos, pero en el camino se encuentran con esta familia de caníbales, entre los que está Leatherface. El director Toby Hooper comentó que tomó inspiración de un par de asesinos seriales en la vida real. El primero de ellos se trata de Beth Gain, el carnicero de Plainfield, quien fue detenido en septiembre de 1957 en Wisconsin y se dedicaba a profanar tumbas y asesinar a gente para hacer con sus cuerpos ropa, muebles y demás objetos que decoraban su casa. Gain también tenía una fascinación por usar ropa de mujer y mutilar los cuerpos de sus víctimas para usarlos como trofeos y así como sus rostros como máscaras, lo que el personaje de Leatherface también es conocido por hacer en las películas. Por otro lado también está el caso de Elmer Wayne y Hanley, quien fue arrestado en San Antonio y fue inspiración de la cinta de 1974. Kim Henkel, el coescritor de la película, también lo confirmó en una entrevista. Era un joven que reclutaba víctimas para un hombre homosexual mayor. Vio un informe de noticias en el que Elmer Wayne identificaba los cuerpos y dónde estaban. Era un chico flaco de 17 años, pero como que infló su pecho y dijo cometí estos crímenes y lo aceptaré como un hombre. Eso me pareció interesante, que tuviera esta moralidad convencional en ese momento. Quería que se supiera que ahora que estaba atrapado haría lo correcto. Así que este tipo de escrisofrenia moral es algo que traté de incorporar a los personajes. El caso de Wayne sirvió para delinear el comportamiento de la familia de asesinos que aparece en la película. Y como a simple vista parecían normales e incluso al realizar sus crímenes lo veían como algo de que estar orgullosos. ¿Eres fanático de la masacre de Texas? ¿Estás de acuerdo con esta nueva versión o con alguna de las otras secuelas? Voy a estar leyendo tus comentarios en la caja y comenta cuál es tu película favorita de la masacre de Texas. Recuerda suscribirte y dar like a este vídeo y no olvidar que no todo el cine comercial es malo y no todo el cine de arte es bueno. ¡Gracias!